Hola amigos, hoy les traigo un nuevo unboxing y en esta oportunidad tenemos estos autífonos Pro X de Logitech G y League of Legends Así que vamos con el video Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de este canal Como les comenté anteriormente, la gente de Logitech nos envió este kit completo de League of Legends Donde viene toda la colección completa de este setup gamer de Logitech G Como pueden ver viene el teclado, el mouse, los autífonos y la alfombra Entonces en este video vamos a destapar los autífonos Bueno muchachos, entonces aquí tenemos la caja con los autífonos Como ustedes pueden ver aquí en la parte de arriba dice Pro X Y tenemos una imagen de los autífonos, ahí se ve grande la imagen La verdad la caja es bien grande Vienen estos colores azul y dorado y todo el ambiente del videojuego Y en la parte de abajo tenemos aquí League of Legends y tenemos Logitech G En este costado no tenemos información, tenemos el ambiente del videojuego Aquí en este otro costado ya encontramos características técnicas Y podemos ver el contenido de la caja Los cables que trae, la bolsita, los autífonos y todos los accesorios Y pues ya hay información al detalle sobre la marca y los autífonos Si le damos aquí vuelta a la caja en la parte de atrás Nos muestra pues información de las diferentes tecnologías que maneja estos autífonos Aquí en la parte de abajo de la caja ya encontramos más información correspondiente al producto, al Logitech, modelo y número de serie Bueno muchachos y aquí vamos a destapar la caja Aprovecho muchachos para evitarlos a que me regalen un like En este video se suscriban al canal y activen la campanita de notificación para que estén pendientes de todos los nuevos videos Listo muchachos ya abrimos la caja Entonces vamos a sacar aquí lo que está por dentro Tenemos otra caja adicional Ya es la que viene directamente pues con los accesorios y los audífonos Entonces como ustedes pueden ver aquí tenemos un adaptador USB Aquí lo acerco un poquito Como pueden ver tenemos un jack de 3.5 Y se convierte aquí a USB tipo A Entonces aquí tenemos los autífonos pero ya en un momento los vamos a revisar Y vamos a continuar con el resto de accesorios que tiene esta caja Entonces aquí debajo muchachos nos encontramos con una bolsita que tiene el logo de League of Legends y Logitech G Entonces vamos a sacar el contenido aquí de la bolsita Esta es una bolsita de transporte pero la verdad está genial Entonces aquí tenemos todos los accesorios Primero que todo tenemos aquí el micrófono Que viene con una espuma aquí protegiendo el micrófono Y en la otra punta es un conector de 3.5 milímetros Tenemos un cable que este por las imágenes que trae acá en los papelitos Es para conectar desde nuestros audífonos a un dispositivo móvil, un celular El cable también es de 3.5 milímetros Tenemos otro cable acá muchachos Y este es un convertidor para tener pues dos opciones de conectar pues varios dispositivos O sea conectar nuestros audífonos a varios dispositivos y dividir la conexión Y por último entonces aquí tenemos un cable que viene desde los audífonos Y este se conectaría al PC En este caso pues lo conectaríamos directamente aquí al adaptador A su puerto de 3.5 milímetros Entonces ya aquí si lo conectamos directamente al computador Entonces como pueden ver esos son los accesorios que trae Vamos a mirar a ver que contiene más esta caja Entonces dejamos aquí a un lado Y como pueden ver ahí al fondo pues tenemos papelitos Entonces aquí tenemos papelitos Temas de información, de garantía Bueno todo lo que tiene que ver con este tema de papelitos Entonces ahí lo pueden ver muchachos Y aquí tenemos otro papelito que este sí está en color negro Y viene con la ilustración gráfica de nuestros audífonos Cómo conectarlos, los diferentes tipos de conexión Ya sea al computador, ya sea a un smartphone o bueno A cualquier otro dispositivo Entonces tenemos las diferentes imágenes de cómo conectarlo Y pues la explicación Y aquí nos muestra pues todos los accesorios que incluye Pues estos audífonos Entonces ahí tenemos una guía muy buena, muy ilustrativa Entonces pues está genial Y por último muchachos aquí Tenemos al fondo de la caja Un par de almohadillas Pero estas son diferentes a las que vienen en los audífonos Estas son de espuma y tejido Entonces vamos aquí a destapar la bolsa Para que ustedes la puedan ver Entonces viene como esa especie de repuesto Pero también pues para cambiar también el tipo de material Dependiendo de lo que necesitemos en pocas palabras Entonces aquí como ustedes pueden ver Ahí tienen las letras L y R Y efectivamente pues estas no son en cuero Sino son en esta espuma, en este tejido La verdad que también se sienten muy chores Y por último muchachos Y lo más importante en este caso Pues tenemos los audífonos Vamos aquí a sacarlos de esta bolsa Como pueden ver muchachos Aquí tenemos los audífonos Estos son los Logitech G Pro X La verdad se ven geniales Y más que todo pues con este ambiente De League of Legends Ahí pueden ver el logo Ahí resaltado La verdad se ve genial ahí en el material Aquí pueden ver las almohadillas Estas son en cuero Y pues el resto del diseño Ahí pueden ver los puertos que tenemos Son dos puertos de 3.5 Uno para los audífonos Y uno para el micrófono La verdad se ven brutales estos audífonos muchachos Ese color azul con la combinación Ahí con el dorado La verdad se ven geniales Se sienten pesados Se sienten robustos los audífonos Y pues la verdad se ven muy bonitos Con todo el diseño, el ambiente Los colores de League of Legends La verdad se ven genial Bueno muchachos Aquí les muestro como podemos ajustar Tanto de derecha y izquierda Los audífonos Pues para ubicarlos Vienen en nuestra cabeza Entonces pues la verdad muy fácil Ahí podemos darle pues la medida Que corresponde pues a nuestra cabeza Y como ustedes pueden ver ahí Pues tenemos ahí los cables De conexión por la parte de afuera Entonces la verdad se ven muy ergonómicos Muy ajustables Como pueden ver el detalle es muy bueno Aquí en las costuras Con ese hilón dorado ahí Para que combine Y pues el resto Ya como tal De la estructura de estos audífonos Entonces muchachos Este es el unboxing De los audífonos Logitech G Pro X Así que si les gustó el video Regálenme un like Si no les gustó el video También regálenme un like Suscríbanse al canal Y nos vemos en un próximo video Chao